familia hermosa hoy no es un buen día porque ya es de tarde por de tarde así que buenas tardes familia hermosa esperando que ustedes estén súper bien en este día que papá dios me les haya guardado y que me la estoy guardando en el día de hoy yo inicié el vídeo muy bien esta mañana limpiando todas esas cosas bueno que ustedes vieron después solté la cámara me puse a afanar aquí en la casa a estar un rato con mi hermana que ya parte mañana se viene y así haciendo cositas entonces dejé la cámara a un lado pero nada aquí la estamos tomando de nuevo para seguir con lo que es el blog del día de hoy hoy estamos en esta casa de súper fiesta dándole las gracias al todopoderoso porque nuestra reggaetonera en mitad pues está cumpliendo siete meses el día de hoy y le doy tantas gracias a dios por por su amor incondicional y por regalarnos a esta hermosa muchachita le pide a dios que me la guarde que me la cuide que me la proteja cada día y nada dios dios sabe todas las cosas que ya yo le he pedido siempre y que tanto le he pedido el día de hoy hoy por acá el día estaba hermosísimo hacía un sol pero un sol que daban ganas de salir para afuera a caminar y hacer de todo un poco pero en esta forma es frío de todas maneras mi hermana aunque haya sol es bueno pues para ella súper frío entonces no lo voy a dejar solo me voy a caminar porque ya no es que se anima mucho el frío la ha maltratado muchísimo ya se lo he dicho muchas veces en otro vídeo nosotros ahora vamos de salivita vamos a hacer algunas cositas que tenemos que hacer a comprar algunas cositas que tenemos que comprar y así sucesivamente hoy es un día un poquito como un poquito como así como tristón no vamos a decirlo porque mi hermana ya está mañana si les quiere es un tema que no 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 quiero hablar mucho pero cuando llegue el pensamiento bueno pues triste es triste es triste es triste porque nadie quiere estar lejos de sus seres queridos todo el mundo quiere tener a sus seres queridos cerca pero nada es lo que nos ha tocado vivir hasta ahora espero 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 o esperamos en dios que dios nos permita en un futuro no sé vivir cerca o una cosa una cosa de esas nada no lo voy a ustedes a estar con cosas no me ponen triste porque como yo me siento ni nada yo estoy bien todo va a estar bien y seguiremos estando muy pero muy bien nosotros ahora nos terminamos de preparar y vamos para el rututeo familia pues ya no tratamos en el rututeo son las 6 de la tarde y ya es súper pero súper noche porque acá cuando es invierno ya como las cuatro y pico más o menos ya es noche y cuando es verano todavía las nueve de la noche o las nueve y algo acá está súper pero súper claro así que cualquiera que ve más o menos la oscuridad piensa que es tardísimo y es temprano a veces a veces nosotros no queremos salir porque se vio oscuro y es son las seis de la tarde apenas te llamaron de qué hora es la ciudad talista y está así súper oscuro y nada ya nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer para eso es una ida por la vuelta como dice mamá ir fluyendo y para poder llegar a casa tempranito vamos a hacer lo que tenemos que hacer la mitad de la vuelta como dice mamá ir luciendo lejos que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que�en la vuelta como dice mamá ir luciendo y ¡Gracias por ver! 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 ya un cafecito para sentarnos y aprovecharlos le confieso que hoy ha sido un día un poquito con un poquito tristón o un poquito tristón o ustedes saben que uno despedirse de sus seres queridos no es fácil aunque uno diga no no voy a estar triste no voy a llorar ni nada pues ustedes saben que es mentira uno termina con el corazón roto destruido incluso llegué a la casa y se siente un vacío y mire que mi hermana tuvo acá fue un solo dos semanas que no fue mucho tiempo pero no importa tu puerta con un familiar un día y tú vas a sentir la falta de esa persona así que yo siento como que aquí falta algo en esta casa como que se me llevaron algo de que adentro ha sido visto amores o visto a ver mis rayones mi esposo mi esposo es terrible familia fuimos al supermercado que yo necesitaba comprar un detergente que me gusta utilizar para lavar los baños entonces me dice mi amor es este yo decía no mi amor no es este que él me decía si es este yo no mi amor que no es este vamos a llegar a la casa y te voy a mostrar ese mamón yo pienso que es este y él me ve aquí hablando y él está ahí para esperando que termine para enseñarme que yo estaba equivocada familia pues él tenía la razón es decir que yo la manqué con toda la diente me equivoqué amores me equivoqué pero de todas formas nosotros compramos ya otro nosotros compramos otro 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 y utilizaremos ese ese que usamos aunque a mí me gusta mucho el de la marca viajar que las personas que viven bueno no sé si lo venden en todos los países pero lo que por ejemplo aquí en europa sabe que es súper bueno esto te deja la cosa bien limpia citas lo puedo utilizar para limpiar hasta el como se llama mora el lavandino para limpiar el lavandino la ducha todo 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 se lo voy a mostrar para que ustedes vean cuáles este es muy bueno familia se los recomiendo este es de la marca viajar eso le deja incluso esto con lo conoce de la ducha ustedes saben que las gotas de agua lo mancha y lo pone feo bueno pues esto se lo deja a un nuevecito de paquete y que ni sabía en el baño y le deja un olor espectacular y yo estaba mi amor que no me dice que no es esto mira familia era justamente ese pero usaré el otro que compré y ya después me amor vuelvo de nuevo a comprar me vi acá y mi marido como decimos de medicara a mi marido está haciendo un cafecito familia que aquí el cafecito no puede faltar no puede faltar mi esposa es un cafetero y últimamente él me ha contagiado con lo del café yo he dicho todas otras veces yo no tomaba café a mí no me gustaba el café pero dicen dicen mi abuela que el que el que anda con un cojo al año coger es decir que ya yo estoy cogía también con esto de el café así que es el que va quien va con los ojos impara a sus picares que viene siendo más o menos lo mismo el que va con un cojo de amor también aprende a coger pues esto es lo que me ha pasado a mí con el café pero este cafecito yo tengo que darle el agua en tiempo a todas mis cafeteras que yo sé que aquí hay muchas cafeteras como mi esposo porque yo aún no soy tan tan cafetera y para que ustedes vean esto esto es más agua que café porque esto nunca fue de lón expreso mi esposo dice que es una café que sea agua pero no me gusta el café fuerte así que yo les deseo o les digo un buen tiempo a todas mis cafeteras hermosas que tengo por acá por el canal y éste ya miren ya está buscando el dulcito para para comérselo con el café porque él tiene una costumbre que él el café no se lo toma así solo tiene que ser con un dulce con chocolate bueno él quería darme esa costumbre a mí pero no no yo no me dejé así que buen provechito para todas mis cafeteras hermosas que tengo por acá la vida no sé el encargado es que ese caballero que usted ve allá mi esposito es el que se encarga de quitar cada año la decoración de navidad entonces este año yo le voy a dar una mano le voy a dar una mano para que él no diga que él lo hace él solo familia no sé nada aquí está el mucha ya está la emma todo como buena compañera y estas servidoras se le va a dar una mano al esposito a quitar todo este seguidor de la navidad lamentablemente se tiene que ir se tienen que ir y se tiene que ir así que manos a la obra tan 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 para mí lo que más luchaba siempre es la extensión de los bombellitos porque se enreda se hacen nudos y esas cosas que tienen mucha paciencia para quitar eso que lo hace con calma tranquilo relax relajado es mi amado esposito y les muestro family que estas flores son muy pero muy lindas pero botan muchísimo pero muchísimo brillantina esa como no tengo una caja para guardarla bueno pues la voy a echar una funda y luego entonces la he hecho en esta caja que compramos ya aquí tenemos todos los adornitos todo esto lo tenemos bien empaquetado ya le he puesto tape a esto bueno esto es también esto le puse tape porque así se mantienen bonito no se pone feo y ya eso que son de cristal bueno pues sólo lo cuidamos mucho porque si se cae usted sabe que se rompen está ya mi esposo le puso tape y a todo esto bueno y ya a esto también en esa parte de aquí debajo también son bolitas de cristal que ya me puso esas fueron las primeras que él puso en su cajita le puso su tape porque esa es la que la tratamos como una niñita porque no queremos que se nos rompa la reggaetonera mirenla ya toda embullada con su papá esa cuando está ahí con su papá estaba más feliz más feliz que una lombriz y está como nosotros decimos en dominicanas que no hay quien pueda con ella porque ya está culé que a pegar su papá con el tiempo no hay un poco de agua no hay un poco de agua no hay un poco de agua en el círculo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!